Mira, esto empieza después de los Juegos Olímpicos, es lo que han comentado, Pablo algo va a pasar, va a haber una situación en donde como le hacen para evitar que este Yaluc Melechón tome el poder en Francia y que ya lo acaba de decir, tenemos que empezar a hablar ya con Vladimir Putin, no se le puede espantar, no podemos ganarle a Rusia, que ellos ya le han ganado a los alemanes, le han ganado en su momento a Napoleón, que como no? No puedes ganarle a un país que tiene 14 usos horarios y usos horarios amigos, piensen por ejemplo, no? Aquellas naciones que somos relativamente grandes como México, pues tenemos, no? La hora que está allá este en Quintana Roo, en Yucatán, no es la misma que utilizamos en el centro y no es la misma que utilizamos allá en Baja California, por ejemplo, no? Estados Unidos igual tienen diferentes usos horarios, imagínense Rusia amigos, tener 14 usos horarios, es lo que te da nada más este, una cuestión de relatividad de qué tamaño tiene aquella nación, así que se le puede ganar en este contexto, es muy difícil, dicen por acá, Carlos Vivas, cómo estás? Bienvenido, este, teme al libro verde de Libia, del Irán, Carlos Vivas, pero qué están pensando los de la OTAN, si no tienen armas ni la capacidad de producción de Rusia y menos la de China, exactamente, no? Y no solo eso, imagínate, quieren pivotar hacia China, quieren ir en contra de ello, quieren hacer la guerra, pero cómo le vas a hacer? Va la economía de Estados Unidos actualmente en este contexto, porque muchas burbujas están empezando ya a moverse, el caso de España, esto en el contexto de la Unión Europea, Europa, qué posición está cuando ya, pues la deuda que tiene España es enorme y ellos no imprimen su dinero, no? Qué va a pasar? Y qué pasa con Italia? Y qué pasa con Alemania? Que son los que sustentan a la Unión Europea y sobre todo al BC cuando ya están decreciendo? La tasa de crecimiento prácticamente fue 0.2 por ciento para este año, no? Van a poder los alemanes sustentar todo esto? Se les está acabando el juego. Su falsa bandera dice Alejandro Santervás, el siguiente paso es impactar Moscú. Saludos Jorge Hernández, amigo, bienvenido al animal de rancho, bienvenidos, cómo están? Iván Ruiz, Luis C. Geco Barrubias, mira, se entiende el guión trazado por Occidente previo a la reunión, por eso los vasallos repiten como loros, exactamente, Luis, no? O sea, luego, luego se vio este guión en donde dices, oye, qué casualidad, no? Pero, justamente, un día antes, sucede esto y las imágenes de los pequeños y toda esta situación allí, dices, híjole, no es posible, no es posible. Ojo, ya como último, la OTAN ya presentó este puente hacia la adhesión para Ucrania, dice un funcionario de Estados Unidos. Ya la OTAN le dio a conocer el plan para ayudar a preparar Ucrania para asumir sus responsabilidades de la membresía en la alianza durante esta cumbre anual en Washington. Justo ya se viene, mañana. Este resultado no es un plan para la adhesión directa, sino que consistirá en crear un comando completo para garantizar que Ucrania pueda contribuir plenamente a la OTAN en caso de que se una. Esto lo dice un alto funcionario de la administración de Biden a los periodistas el 5 de julio. Estos aliados han reafirmado que el futuro de Ucrania está en la OTAN, que harán nuevos anuncios importantes sobre cómo estamos aumentando el apoyo militar, político y financiero de la OTAN en Ucrania. Y ojo amigos, porque acá no es de gratis que justo el día de hoy, tanto lo que ocurre en Kiev como la firma del acuerdo de Polonia que estipula, pues ya vamos a atacar todos los activos rusos que estén en el espacio aéreo de Ucrania desde nuestro territorio. Eso ya es una confrontación. Esto ya es parte de esta situación. El esfuerzo es parte de este puente hacia la membresía, ¿no? Bueno, esta está defendiendo y hay garantías de seguridad de Polonia, miembro de la OTAN. O sea, ellos te van a proteger entre comillas así, ¿no? ¿Qué puede pasar? Esto. Una membresía más amplia que están diseñadas para ayudar a Ucrania a asumir sus responsabilidades militares dentro de la OTAN desde el primer día de su membresía. Y aunque Ucrania ha buscado ser el miembro de la alianza defensiva durante algún tiempo, es poco probable que sea aprobado en el corto plazo, puesto que esta membresía dependerá de un voto unánime de todos los estados miembros y requiere que los nuevos estados miembros cumplan con ciertos estándares de gobernanza e integridad territorial. Impedir que Ucrania sea una OTAN también ha sido un objetivo clave de la guerra del presidente ruso Vladimir Putin desde la intervención y gran escala de Ucrania por parte de Rusia en el 2022. Putin ya dijo que los objetivos de este conflicto son desmilitarizar Ucrania y obligarla a su neutralidad en asuntos internacionales. Sin embargo, este funcionario de Estados Unidos citó al presidente Joe Biden, quien anteriormente decía que la membresía de Ucrania en la OTAN no era una cuestión de cuándo, sino de sí. O sea, más bien, está mal traducido. Él lo que decía es, no es una cuestión de sí, sí, sino de cuándo va a suceder. O sea, sí o sí va a formar parte de la OTAN. La cuestión será cuándo será el momento adecuado para que forme parte de ello. Lo mismo que Estados Unidos dice, ¿no? Vamos a defender a Taiwán. Oye, pero ¿cómo lo vas a defender si no que ustedes están de acuerdo con la política de una sola China y que no sé qué? Ah, sí, sí, sí creemos en eso, pero vamos a armarlos, vamos a hacer que disuadaran a los chinos. O sea, es una locura, pero es la misma situación. Y así como tal, decía el funcionario, Estados Unidos y muchos de los aliados han trabajado la próxima semana, o es decir, mañana, para la institucionalización de estos vínculos militares de Ucrania con la OTAN a través de 20 a 30 acuerdos de seguridad bilaterales que serán anunciados por Ucrania y varios estados miembros de la OTAN. ¿Qué tal si lo que acaba de anunciar Polonia, amigos, se empieza a replicar? Moldavia, Rumania, los chihuahuas bálticos, Finlandia, Suecia, y dicen ahora sí la isla de Bronhorn, que está justo arribita de, ¿cómo se llama? Kaliningrado, ¿no? Y que está justo ahí en el mar Báltico, que puede ser un punto importante para cortar toda salida de Rusia hacia el mar Báltico y sobre todo para el comercio que tienen allá, que puede llegar a pasarlo. Esto lo va a aprender todo, amigos. Esto puede ser el detonante ahora sí de la tercera gran intervención unida por la democracia, porque se viene octubre la reunión de los BRICS y se viene esta planeación para empezar a hacer su propia moneda basada en oro, en petróleo, recursos naturales. Eso es lo principal. Se viene. Así que Estados Unidos también anunciará el resultado clave diciendo al funcionario que para ayudar a Ucrania con la coordinación del entrenamiento, la coordinación del equipo, la logística y el desarrollo de este apoyo. Que aquí en Polonia lo que firmaron era precisamente también esto, preparar a tropas de voluntarios, ¿no? Toda la gente que se fue de Ucrania, que son cerca de 10 millones de personas, empezarlos a reclutar, empezarlos a preparar. Van a tener una superposición política que se va a centrar en la defensa. El desarrollo institucional y la interoperabilidad con OTAN también tendrán un compromiso financiero asociado. Y establecer este marco institucional sólido para ayudar a financiar estas necesidades de seguridad de Ucrania ya se ha convertido en un objetivo clave de la administración Biden y sus aliados, quienes ya han dicho que una segunda administración Trump puede amenazar el flujo de armas a la asediada Ucrania. Esos temores se deben en gran medida a las críticas del expresidente a la OTAN, incluyendo a sus socios europeos y en alianza de que no cumplan sus obligaciones financieras. Sin embargo, esta situación ha cambiado drásticamente en los últimos años y hecho que el funcionario se apresuró a señalar. Desde este comienzo de la administración Biden, decía el funcionario, el número de naciones de la OTAN que gastan al menos el 2% de su PIB en defensa ya aumentó drásticamente de 9 a 23. Y esta dirección es importante para poner una cifra en dólares. Solamente desde el 2020 la OTAN en conjunto gastaba 180 mil millones de dólares adicionales al año. La OTAN convoca su 75ª cumbre anual el 9 de julio. Estamos a unas horas de que esto comience, amigos. ¿Qué puede llegar a prenderse por acá? Hay 60 expertos incluso que tuvieron que afirmar este tema de política exterior creando la carta. Y le instan a la OTAN que no avancen en esta adhesión Ucrania. Porque si no, entonces se acabó absolutamente todo. Ojo con lo que dicen, mira, Estados Unidos va a ser el anfitrión de esta importante cumbre anual de la OTAN de este año en Washington. Gran parte se pregunta qué queda por responder que es hasta qué punto la alianza alentará las ambiciones de Ucrania de unirse a la OTAN. En la actualidad Estados Unidos estará utilizando un lenguaje ambiguo de ofrecerle a Kiev este puente hacia la OTAN al tiempo que exigen reformas, especialmente en el área de la corrupción. Zelensky no está contento dado que ni siquiera parece haber sobre la mesa un cronograma para su adhesión. Pero esto que hoy se presenta en Polonia, amigos, es parte de ese puente. Y aún así, hay suficientes halcones entre los líderes occidentales como para poder presentar la posibilidad de lanzar a Ucrania por un camino irreversible hacia su membresía. Lo que muchos observadores temen que solamente acabará desencadenando la tercera gran intervención mundial por la democracia contra Rusia. Y es que hace unos días, y a la vuelta de la esquina del inicio de esta cumbre, decenas de expertos en la política exterior han publicado ya una carta en la que ya alertan sobre la posibilidad de avanzar hacia la adhesión de Ucrania. Este grupo advertía que siquiera fuese admitida, esto activaría el artículo 5 de la OTAN y estos estados occidentales van a tener que entrar en un conflicto con armas nucleares contra Rusia. Acuérdense, amigos, Francia tiene sus propios instrumentos. Francia no es cualquier cosa en este contexto. Ellos han hecho pruebas en este sentido en los 90, creo que fueron sus últimas pruebas, ¿no? Pero las tienen y ellos quieren también tener este plan para ir a una situación donde tengan un escudo europeo y que sea parte de Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Así que cuanto más se acerque la OTAN a esta promesa de Ucrania, se unirá a la unianza una vez que termine la guerra, pues mayor será el incentivo para que Rusia siga luchando en la guerra. Esto será en la carta, firmada por más de 60 analistas, donde los desafíos que plantea Rusia se pueden gestionar sin la necesidad de incorporar a Ucrania en la OTAN. Esta carta sostiene que alentar a esta membresía de la OTAN solamente favorece esta narrativa de Putin, que al final garantiza convertir a Ucrania en un escenario de un enfrentamiento prolongado entre los dos principales potencias nucleares del mundo. En un momento dado, este grupo afirma que el avance de la adhesión de Ucrania representa el riesgo de desintegrar a la misma OTAN. Porque según un fragmento de esta carta, vean lo que dice, algunos sostienen el hecho de incorporar a Ucrania en la OTAN, que va a disuadir así a Rusia de volver a invadir Ucrania. Pero eso es una ilusión. Desde que Rusia comenzó a invadir Ucrania en 2014, los aliados de la OTAN han demostrado con sus acciones que no creen que los riesgos del conflicto, aunque significativos, justifiquen el precio de la guerra. Si Ucrania se unía hacia la OTAN, Rusia tendría motivos para poder dudar de la credibilidad de esta garantía de seguridad de la OTAN, y también tendrá la oportunidad de poner a prueba y potencialmente romper a la alianza. El resultado puede ser una guerra directa entre la OTAN y Rusia, o el desmembramiento de la propia OTAN. Ahí está, Político publica esta carta, y donde hay muchísimos expertos, por ejemplo, James Acton, del Carnegie Endowment for International Peace, Aisha Ahmad, de la Universidad de Toronto, Robert J. Art, de la Universidad de Brandeis, Emma Ashford, George Beebe, Duke Bando. Hay muchos, muchos expertos en todo esto. Amigos, John Mersheimer también, Peter Slesky, de muchos institutos expertos en guerra y universidades, amigos. No es cualquier cosa, es donde ellos saben el problema y el peligro que hay en todo esto. Incluso hay algo muy preocupante, y esto es el gobierno de Canadá. Ya emitió una carta de temas de lo que puede venir en cuestiones de problemas geopolíticos, tanto para 2024 como por los siguientes 10 años. Ya los horizontes disruptivos que se vienen. Y habla precisamente de esto, amigos, en un tema donde dicen, pues se viene ya la intervención, la tercera gran intervención mundial por la democracia. Este, miren acá. Esto lo vemos al rato en el Insomnia Stream. Mira, estalla la gran intervención mundial por la democracia. Las tensiones entre las potencias mundiales se intensifican a medida que surgen nuevas rivalidades, alianzas y bloques. La pérdida de confianza, la afirmación de valores, los actos de interferencia, la batalla por la superioridad tecnológica y la lucha por recursos naturales y las cadenas de suministro empujan a las grandes potencias, a la gran intervención mundial por la democracia. Obligando a otros países a elegir bando. Ojo, amigos, esto lo dice el gobierno de Canadá. No es una cuestión de pro Putin y demás. Esto lo vemos al rato. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es un tema muy importante. Déjenme ir con ustedes sus últimos comentarios. Por favor, no se me vayan a estar peleando por acá. Que dicen, mira, Amanda tenía razón. Después de lo de Francia iniciaba lo peor de la intervención. Bababanga, ¿no? Saludos, Julio César, ¿cómo estás? La única opción para dejar a Biden en vez de Trump es generar un conflicto y postergar la elección. José Luis mata a Ledesma. Mira, nado sincronizado. Lo mismo que hacen los chayoteros en México. Ya es una estrategia que emplean. Ya no la sabemos. Exacto. Bueno, amigos, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Nos vemos al ratito en el Insomnio Stream para la Gran Humana MX. Se despide Pablo. Y recuerden esto siempre. Piensan críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quienes son. Sean empáticos. Gracias a mis mecenas de Patreon. Si ustedes están en la posibilidad de apoyar este canal. Únanse como miembros de este. Desde 9 pesitos mexicanos puedes apoyar este canal. Son como 40 centavos de dólar. Esto al mes. Si te unes como miembro. O incluso con un corazoncito. Lo puedes hacer. Si me ven en diferido. A través de un super chat. Un super sticker. Con eso. Me pueden apoyar. Para la Gran Humana MX. Se despide Pablo. Cuídense mucho. Y pórtense bien. Hasta luego.